Se fueron con lo puesto, dejando atrás sus hogares y sus escasas pertenencias. Miles de gazatíes abandonaron el norte de la franja y hoy, 49 días después, algunos han intentado volver para comprobar que quedaba en pie. El ejército israelí lo ha evitado con disparos. Alto el fuego desde las 6 de la mañana. Pero todavía se escuchaban hoy tiros en la franja de Gaza. Soldados israelíes disparaban contra civiles gazatíes desarmados que trataban de regresar a sus casas en el norte de la franja. Más brutalidad que deja dos muertos y once heridos. Previamente el ejército israelí había pedido que no se movieran del sur. Lo hacía lanzando panfletos. Muchos gazatíes regresan porque quieren comprobar si todavía queda algo de lo que antes fue su hogar y también qué ha sido de sus seres queridos. Solo quiero volver, aunque solo sea por una hora, para ver mi casa, el barrio y qué ha sido de ello. Venimos a por ropa, comida, lo que sea. Todas nuestras cosas están aquí en la casa. No nos llevamos nada, solo huimos. Otros, en cambio, han hecho esta tarde el camino inverso. Viajan hacia el sur con sus pertenencias para escapar de la violencia antes de que termine el primer alto el fuego del conflicto. Gracias. Gracias.